Vive la experiencia HD y diviértete junto a tu familia. Hey now, you're a longstar, get your game on, go, play. Hey now, you're a longstar, get your show on, get paid. Disfruta la mayor variedad de canales en alta definición que Movistar TV HD Plus tiene para ti. Contrátalo desde 6.990 mensuales adicionales a tu plan, llamando al 600-600-3000 o en www.movistar.cl.